Ya el simple hecho de, como te digo, esa nominación y que se hayan acordado de mí dentro de la comedia con Alex de la Iglesia, con Adán, yo feliz ya de estar sentado en la mesa con los compañeros. Hay que recordar que Palmenas en la nieve es un exitazo, realmente ya se ha superado el millón de espectadores. Dos, dos. Dos millones, perfecto, pues mucho mejor. No los quites, no los quites que es muy difícil conseguir a los espectadores. Y además fue una superproducción de las de antes, impresionante. ¿Cómo se vive este éxito? Pues después de la tormenta ha venido la calma y ha venido una calma bonita, ¿no? Que como tú dices, los cines se han llenado, hay más de dos millones de espectadores, la película sigue todavía funcionando, la gente, hay mucha gente que no la ha visto, que en redes sociales dicen que la quieren ver y feliz. Es decir, a veces uno trabaja durante muchos meses y a veces no empaca del todo y Palmenas en la nieve ha empacado y se ha convertido en una película, así que se ha convertido en un éxito, ¿no? ¿Y qué proyectos tienes para 2016? Pues ahora empiezo el 8 de febrero a rodar con Alex de la Iglesia otra vez, una película que se llama El Bar, con Blanca Suárez, que está nominada también, con Machi. Y en abril, el 22 de abril de este año, se estrena Toro con Luis Tosar, una película de Quique Maillo y de momento pues ya. Bueno, Movies, que os mando un beso muy fuerte desde Los Feroz, que nada, que un beso y que gracias.